Canayón Este sujeto ha ganado la fama del canayón Anda limpio, bien cantado, de vista tiene un montón Y como nunca trabaja, me llaman el canayón Canayón, 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 ¡ponte canayón! Canayón, canayón, ¡ponte canayón! Canaya yo te aconsejo, que no juegues con Candela Canaya yo te aconsejo, que no juegues con Grandela Que se te quema el pellejo Oye lo bien canallón Tú te fuiste pa' moro Déjate de vacilón No me alejaste ni pa' mor Canallón, canallón, canallón Vete pa' la producción Confuiste canallón Canallón, canallón, canallón Pon, pon, te cana yo Pon, pon, te cana yo